Las frutas y verduras son alimentos reguladores, lo que quiere decir que nos aportan nutrientes que regulan el correcto funcionamiento de todo el organismo. Además nos ayudan en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad y en la prevención de ciertas enfermedades. Deben incorporarse a nuestra alimentación de todos los días, con dos raciones de verduras será más que suficiente. Cumplir con estas recomendaciones es muy importante para sentar las bases de unos buenos hábitos alimentarios ya desde la infancia. Lo aconsejable es tomarlas en la comida o en la cena, es el acompañamiento perfecto para muchos platos. Las zanahorias son una de las verduras más ricas y nutritivas que puedes añadir a tus comidas. Dos piezas al día es la cantidad recomendable. De este modo aportarás a tu organismo nutrientes como agua, fibra, vitaminas A, C y del grupo B, ácido fólico, potasio y magnesio.